Estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de todos los eventos a través de la Comisión Nacional de Hidrovía, de la cual somos parte, el Centro Armador es parte. Ahora necesitamos validar algunos aspectos técnicos de acuerdo a los resultados de las últimas intervenciones o inspecciones técnicas que hubo el año pasado, recordarán que hicimos un viaje en condiciones, digamos, de operación. Eso se va a elevar un resultado, un informe, unas conclusiones con comentarios y eso debería presentarse en la Comisión Intergubernamental de Hidrovía, donde se debe definir realmente si las obras o las intervenciones que están vigentes alcanzan o no para justificar un peaje y en caso de que alcancen, ¿cuál sería el monto de ese peaje? Recordemos que nosotros no negamos de que existan intervenciones, pero esas intervenciones no se trasladan efectivamente a un beneficio para la navegación. Pero más allá de eso, de que si el peaje es, digamos, válido o no, o cuánto debería costar, el punto principal de todo esto es la institucionalidad del Acuerdo de la Hidrovía, que es el instrumento fáctico que nos da la garantía de libre navegación, libre tránsito y acceso al Océano Atlántico. Ese instrumento es un tema central para el Paraguay y no podemos permitir que cualquier país de manera unilateral y arbitraria pueda imponer cualquier tipo de restricción para navegar por esos ríos. Entonces, lo que estamos hablando ahora a nivel, digamos, de Cancillería, o los cancilleres están hablando luego de la visita de la Cancillería Argentina especialmente, nosotros entendemos que existe voluntad para resolver el diálogo, se ha restablecido de una manera coherente y esperemos que a partir de eso se den ciertas condiciones para poder resolver el tema de fondo, que es el que más nos interesa con respecto a la institucionalidad de ese acuerdo. Entonces, me parece que la señal que mandó el gobierno o la canciller a través de las declaraciones que hizo fue reconocer de que Argentina lo hizo de manera unilateral al margen del acuerdo y es lo que necesitamos que se recomponga. A partir de ahí, tenemos muchas obras para hacer, son necesarias las intervenciones y las inversiones y por supuesto que el financiamiento a través de los mecanismos que están establecidos dentro del tratado del acuerdo. Pero primero lo primero, se tiene que resolver la cuestión institucional del acuerdo de Santa Cruz de la Sierra.